No tenemos que irnos al registro, nombre y cargo. Mi nombre es Guillermo Fernández, soy presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar y ya esta vez estamos con la 61 versión de la Feria de Artesanía de Viña del Mar. ¿Cuáles son las principales características de esta versión? Las características primero es desde su organización. Esto está hecho por puros trabajadores municipales y la participación de los artesanos ya es una tradición. Nosotros tenemos artesanos que están 60 años acá, 60 años que vienen los mismos artesanos. Es un grupo considerable que es el que nos da el piso a nosotros, que son alrededor de 40 que nos quedan. Y el resto es gente que viene a postular todos los años y nosotros tenemos una comisión que elige los mejores trabajos y esos son los que se ponen acá. ¿Hay novedades para este año en estas exposiciones? Mira, una de las exigencias es que tienen que tener la novedad, aunque sean antiguos, siempre tienen que traer algo nuevo. Esa es una de las exigencias para que puedan ser inscritos en esta feria. ¿Y este año cuál es? No sé, depende de, por ejemplo, si es orfebrería, tiene que ser algo en orfebrería, si en cerámica, en cerámica y así. Pero siempre traen algo nuevo, con eso compiten. ¿Y la participación de extranjeros cómo está? Mira, estaba un poco asustado porque preguntaba mucho, costó mucho que se decidiera, pero afortunadamente lo único que nos va a faltar de lo tradicional es Argentina. Viene Perú, viene Uruguay, viene Paraguay, viene Ecuador. Así que estamos contentos con eso. Estábamos también preocupados, pero afortunadamente se decidieron. ¿El tema de la seguridad se va a reforzar? Mira, nosotros confiamos en que esto es una labor de trabajadores. Si bien es cierto, va a ser un lugar de espacimiento, de una muestra artesanal, pero nadie tiene que olvidar que esta gente es trabajadora. Y trabaja, y esta es la oportunidad que tienen, porque esta es una de las ferias más importantes, en obtener recursos para enfrentar el año. Entonces, yo encuentro impensable que vengan, no es cierto, a atacar a gente que lo único que está haciendo es trabajar y mostrar su manualidad. Guillermo, una pregunta que siempre la hacemos, sobre todo para los colegas más jóvenes. La Canazón Festival de Viña tiene una tradición importante de esta feria. Así es. Bueno, ahí cuenta el folclore, no es cierto, porque no hay documentos de que primero es la feria, y aquí se hizo un cantar, dentro de la feria se hizo un cantar. Y que de ahí nace la idea del tema del festival de la canción de Gordon Carlos Anzal. Así que eso es. Guillermo, hay actividades anexas, o paralelas con respecto a las ferias. Sí, tenemos una intervención en el borde costero, creo que hoy día hay una. Son cuatro que vamos a hacer durante el funcionamiento de la feria, y todas van a ser en el borde costero, con fin de llamar la atención, no es cierto, y eso va a estar organizado por nuestro grupo Bajo Hoy. También hay una tradicional misa, no es cierto, que hacemos todos los años, y que cada vez viene más gente, porque es una misa a la chilena, o una misa latinoamericana, que se hace tradicionalmente, y que le hace muy bien a los artesanos, porque más que mal ellos están más de 40 días aquí, no es cierto, compartiendo y viviendo, a lo mejor, en situaciones no tan cómodas. Así que son actividades que ya son una tradición, así como el desayuno con ustedes, y lo que sí les puedo decir es que ustedes se perdieron en otra tradición, que teníamos en la noche, hacíamos antiguamente una velada con ustedes, los más antiguos se recordarán, y queremos rescatarla, porque fue... Así que vamos tratando de recuperarla, pero espero que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias.